¡Hola perros! ¿Cómo están perros? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo reto en el canal Y el día de hoy vamos a estar con dos invitadas Bien feas Que ya las conocían, o sea, no las habían visto todavía pero ya las conocían Ya han aparecido en un video hace... Y entonces van a aparecer en 3... 2... 1... ¡Qué bueno! ¡Hola! Me siento que me iba a preguntar ¿Santiago es nuestro camarógrafo? ¡Hola! ¡Hola! Y bueno, les vamos a comentar cómo va a funcionar la dinámica de este reto nuevo Los únicos que sabemos somos Karen, Laura y yo Laura un poquito pero Juan Carlos ya está como perdido Siempre Say something I'm giving up on you Vamos a conformar dos grupos El grupo youtuber y el grupo visitantes ¿Puedo tomar esto? Sí ¿Por qué no puedo decir nada? Sí La bebida más imaginaria de la vida Vamos a tener varios tipos de comida sobre las mesas imaginarias que son sillas La idea es tratar de colocarse la comida en la frente y llevarla a la boca sin tocarla con las manos Y bueno, no sé si quieran presentar Hola, me llamo Laura Gracias Tengo 16 años Y... Gracias Sí, gracias Yo en una exposición Yo también me presenté como el culo del canal de tu vida ¿El culo? Mucho gusto, me llamo culo Mucho gusto, me llamo moca bingo ¿Y lo tuyo Karen? Pues mi amor ¿Y lo tuyo? El más duro ¡Ella amo Karen! Soy yo Soy yo Soy yo Y nuestro camarógrafo Santiago Pastor No dice que dice Sin nada más que decir Vamos a comenzar con el ultra mega hiper reto de este día Sportacje bueno, estamos acá en el primer round En el primer round me tocaba con 3Karen Toca ponerlo en la frente y no la vamos a tocar con las manos, porque si no, se pierde. Si se cae, se vuelve hasta que se la coje. Y te diré, ¿qué pasa? Dos, tres, ya. Ay, cositas. ¿Cómo es? Apagado de 94. Amor, ya te noto, ¿no? Verde, que yo me pide Karen, qué asco. Esto es imposible. ¿Por qué no se pierde? Mira, ¿qué haces tú? ¿Sabes que si me agachamos, se cae? Mira cómo se cae. Me lo pongo la nariz. No. Ay, me resuelve la boca. ¿Sabes qué? Bueno, voy a ir a honorar. Es que se cae mucho. Es que se esconde ya. Estaba buena. Es buena hora de todo, pero no sé lo que hay que ir. ¿Qué? Ay, no. No sé. No, no. El papá ya ganó. ¿Ganó? ¿En serio? No, se le lanzó. ¡Qué tramposa! Debe, ¿a dónde estar apoyándola? Sí. Con la mente. Con la mente. Ay, no, no, no. Ya, me río. Ya, me río. Es que yo le doy la nariz. Es que ya se corro. No, no. Y... ¿Estás fea para Laura? Yo tampoco. La una. Las dos. Ay, Laura. No, no. ¡Cámbiamos, Camilo! ¡Vamos! ¡Quinta! ¡Me saquen la licua! ¡Ay! Tenía miedo. ¡Venga, me... Ay, me río la boca. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Diablo, señorita! ¡A ver, así que yo también así lo he visto! ¡Se cayó! ¡Ay, no! ¡Qué sé que me ha fracasado! Es que ya son como redondos Laura, entonces... Bueno, sé que me lo he hecho. ¿Qué? Yo no lo he visto ni. No lo he visto ni enzo ya. No, no lo he visto ni enzo. No lo he visto. ¿Qué te haces? ¡Uuua! Uno, dos, dos. Estás a veces como una galleta. Una, dos, tres. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Déjenme estar feliz! ¡Ay! ¡Saca la licua! ¡Ajá! Unos hijos se está abriendo al otro pendejo. Vamos, Karim. Pónganse las manos de abajo por si se les cae. Vamos, Karim. Vamos, vamos, Karim, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Un punto para nosotros. Vamos, Karim. No, levante la cabeza. No levante la cabeza. No levantes la cabeza. No la levante. Déjala ahí, ya casi, ya casi llega. Vamos, Karim. Vamos, Karim. Vamos, Karim. Parece que tiene una pesadilla. Mocionando. Así. acércate acércate va a salir de otro lado no, dale, saqué de ese lado baja, baja más de lado, más de lado eso, más de lado eso, eso, eso ah, me entró cañita en el ojo ah, verdad en el ojo en el ojo ya casi ya casi no eso, eso ya tengo nuestra más de lado más de lado vamos ya casi ay, voy a cañerlo ay, voy a cañerlo Karen, voltea la cara voltea la cara hacia abajo cuando la galleta se saca no pende voltea la cara cuando la galleta se saca voltea la cara cuando la galleta se saca porque voltea la cara a cañerlo necesitas la fuerza yo también lo he terminado con Karen ay 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 segundo round a la una a las dos y a las tres ay ay bajé la cara a la 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 no, pero eso se la puso como aquí ¿Me la puse aquí? No, sí, la puse aquí Ah, me duele ya que se la voy por este lado ¿Y ojo? Ah, me entraron galletas al lobo Si le salió a la lañeta con ella Karen, Karen Es tu equipo, debe apoyarte de la otra Espere, Karen ¿Y si? ¿Y si? No, vamos Camilo, vamos Alvaro se va a caer Ahí se cayó Eso, eso, Camilo Camilo, vamos, vamos Eso, muy bien Bien, ahí ya, ahí Ahí ya casi Ya perdemos Ya casi, ya casi Eso Tercer round Eso Y agachela que se conecte en el cachete Agachela Agachela, rápido, 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 sí Vamos, Karen Despacio, despacio Karen se te cayó No, Chito ¡Karen! Es una estrategia, papá Esto ¿Cómo que es azúcar? Es azúcar es como así Sí, me está cayendo en el ojo ¡Karen! ¡La nariz! ¡Mueve la nariz! ¡Mueve la nariz! ¡Mueve la nariz! ¡Mueve la nariz de la boca, pendeja! ¡No sea casi! ¡Karen! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Mueve la nariz! ¡Mueve la nariz! ¡Mueve la nariz! ¡Respire! ¡Atrás! ¡Otrón, nada! ¡Karen! ¡Abró la boca! ¡Abró la boca! ¡Abró la boca! ¡Abró la boca! ¡Mueve la nariz! Trate de pegar la luna en el lón ¡Mueve! ¡Le pego a la nariz! ¡Mira! ¡Eso es una gomita! ¡Mamá! 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 Y eso, temblando ahí ¡Mamá! 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 en el ojo, en el ojo arde vamos Camilo, eso, Camilo tú puedes Camilo, voy a la casa tienes un Minion en el ojo vamos a... tengo miedo porque me está riendo un poquito se lo que va a bajar la cabeza no, eso es trampa es un trampa si no la tocó por favor estoy sudando se le cayó también ahora está en tu parking ahí en la cara se va a ir al infierno corte la cabeza un poquito un poquito y me voltea el extremo ya abajo aquí te esperamos vamos Camilo, vamos te ensucio otra poquito otra poquito Laura, donde la de Sky? ay, ya ganó ¿bien? cuarto round ¿por qué no bajas papá? ¿papá? ¿papá? ¿por qué no bajas? no te quieres cobre no te quieres cobre ah, oh Camilo, oh Camilo no, 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 no la lengua eso, oh, yeah no, no, no no, yo gané desempate 1, 2, 3, ya Dice que tiene Parkinson, Laura y vea lo que asusta ¡Ah, mi entro alojo! ¡Vamos, Karen! ¡Karen! ¡Ay, Dios santo! 3.1 4.1 4.1 Yo no, pues Laura, a la derecha A la derecha, voltea la cabeza ¡Vamos, Camilo! Voltea la cabeza, me está abriendo el ojo Voltea un poquito la cabeza Un poquito Ya, saque el arma Vamos, Camilo, vamos Ahí, ahí el cachetico ¡Ah, ganó! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Desempate! 1, 2, 3 ¡3! ¡Ay, mi amor! ¡Se me cayó, va a cayó! ¡La pomer! ¡Cállese! Está sonido, ¿se? ¡No! ¡Cuál, Camilo! ¡Tiene el cuello! ¡Ajé, yo me va a matar! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, ¿qué dijo? ¡Karen! Ay, me la siné Ahora estoy tocando Una ropa de culpar a mí Es que la galleta es muy padre No, no, falta Es que la galleta La galleta está El truco está en el ojo ¿Cómo es? Laura, primero come Vamos Camilo ¡Ganamos! Hemos sabido ganar Está igual Hay una bolsita con cuatro papelitos Sí, se ve la bolsa Bueno, no, una bolsita El camarógrafo tiene cuatro papelitos En las manos Y ella ¡Mato! Las dos van a elegir cada una un papelito A ver qué reto les va a tocar Es solamente de comida Así que tienen que comer lo que sea en el papelito Así que ¡Camarógrafo! Buena perro A ver Caray, si te juro ¿Quién va a cerrar la palabra? Espera que da Hay un papel engañoso Listo ¡Muchas gracias Camarógrafo! Bye Un aplauso al Camar Al Camar Al Camar Al Camar Al Camar Bueno Y después de un corte comerciales Volvemos Cuéntanos ¿Cómo te sientes al comer comida de pájaro? De parado Bien Ya la había probado Cuéntanos ¿Cómo se siente saber qué vas a comer? Esencia de avenida Tengo miedo Tengo miedo Uno Dos Tres Ay, que cañona Ay, me manchaste el saco Oh, oh Oh, oh ¿Qué más pico? Es que se puede hacer caray Es que yo sí que me exagero No quieren pasar el riso No, que le gustaba O sea ¿Qué le pasina como? Sabe a trigo Bueno, pero aquí finaliza el video de la semana Espero les haya gustado muchísimo el video Recuerden darle Like Mucho amor Y suscríbanse Y activan la campana Y siguen en mis redes sociales Y bueno, muchas gracias por estar viendo nuestros videos Casi me vomito Compártanlo Para que muchas personas lo sigan viendo Y nos veremos en otra ocasión ¡Perdos!